Para el próximo 18 de abril quedó programada la audiencia de solicitud de medidas de aseguramiento contra Juan Carlos Hernández Alvarado, señalado de ser el responsable de la muerte de su hijastro, un niño de 7 años. La pequeña víctima murió incinerada luego que Hernández Alvarado le prendiera fuego a la vivienda donde habitaba en el municipio de Becerril. Señor Juan Carlos, ¿usted entendió lo que la fiscalía le comunicó? Me estoy escuchando, pero necesito también decir una palabra porque lo que la... Le estoy preguntando si entendió el acto de comunicación. Estoy entendiendo una parte de lo que la fiscalía dice, una parte. ¿Qué no entendió? Lo que la fiscalía dijo de la cruzada que la casa era de material y que le había echado candado. Busquen la huella del candado con la llave para decir que está mi huella ahí. Señor Juan Carlos, ¿no entendió qué específicamente? No si usted fue o no, sino que no entendió. ¿Para qué la señora fiscal o la suscrita le expliquemos con mayor claridad? La acusación que me hacen, que la mayor parte es falsa. No la entendió. ¿Sí la entendí? Sí. Porque le estoy diciendo que la acusación que me está haciendo es falsa. No, yo no le estoy preguntando si usted es inocente. No es así como lo está relatando. Señor Juan Carlos, escúcheme. Yo no me creo inocente tampoco, pero no es como lo está relatando. Señor Juan Carlos, escúcheme, es que no me escucha. Yo no le estoy preguntando si usted es culpable o es inocente. Le estoy preguntando si usted entendió de por qué lo capturaron, por qué está ante un juez de la República, por qué estamos en una audiencia. ¿Usted eso lo entendió? Sí, lo entendí, sí lo entendí el por qué estoy delante de un juez y la República, sí, por qué estoy capturado. Eso sí lo entendí. Exacto, exacto, hasta ahí. Gracias. Apágueme el micrófono. Según el informe en entrevista o testigos de los hechos que ocurrieron el día 10 de abril del 2022, siendo las 3 y 44 horas aproximadamente, donde se desarrolló una conducta que luego de estar departiendo con su compañera permanente, llegaron hasta el lugar donde residían, se ocasionó una riña con la señora Ana Luisa Aguirre García, quien es su compañera permanente, quien ella tiene 3 hijos menores. Una responde al nombre de A, Molina, B, Molina y O, un menor de 7 años, O, Molina. Luego de esa riña, y que eso ocurrió en la vivienda, el cual se ubica en el barrio Mochilanga de Becerril. Y que al estar usted hablando o llegó a esa vivienda y encontró a la señora Ana Luisa y al señor Juan Carlos se ofuscó, comenzaron con la riña y hirió al señor Carlos Antonio. Y luego de eso, como ella salió corriendo con sus dos hijas, dejando al menor dormido, se fue para donde el vecino, evitando que la agrediera mucho más. Y quedó usted en la riña con el señor Carlos Antonio Rojas Rojas, quien es el padre del menor, o Molina. Luego de eso, al salir de esa residencia, presuntamente usted, sin mediar, le colocó llave a esa vivienda y con un plástico le prendió fuego a esa vivienda, estando un menor dentro de esa casa y la ocasionó fuego y le causó la muerte a ese menor de 7 años. Por tal razón, habéndole causado la muerte a ese menor ese día, se le está haciendo entonces esta imputación por el delito de homicidio agravado. Por hechos presuntamente cometidos por usted el día 10 de abril del 2022 aproximadamente a las 3 y 44 am, en el barrio Mochilanga, en el perímetro urbano del municipio de Becerril, departamento del Cesar. Al prender el fuego a la vivienda a la que usted residía encontrándose en el interior de la misma, el menor de 7 años, quien falleció a causa de esas quemaduras. Espero entonces haber dejado claridad con la observación hecha por la doctora procuradora. Gracias. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro.